Hace ya unas semanas que tengo la Steam Deck y muchos me habéis preguntado con curiosidad qué tal funciona la consola y cuáles son mis sensaciones. Así que ahora que ya he pasado un buen tiempo usándola a diario, quería hacer un vídeo explicándoos de manera amena cuáles son sus pros y sus contras y si os la recomiendo. Esto no va a ser en ningún momento un análisis técnico, sino uno de sensaciones y de usabilidad de qué tal la veo como aparato que incorporar a nuestra rutina de gaming. Básicamente he estado alrededor de tres semanas utilizando la Steam Deck todos los días, está ya totalmente introducida en lo que es mi ecosistema de consolas y precisamente por esto quería daros una pequeña opinión sobre lo que más me habéis preguntado con diferencia, que es si merece la pena, si os la compráis, si realmente merece la pena invertir en la consola. Y entonces pues un poco a eso he venido, esto no va a ser un análisis técnico porque bueno, pues ya ha habido análisis técnicos hechos por muchos otros canales, por muchas más personas más cualificadas que yo probablemente para hacerlo, sino uno de experiencia de usuario, de qué tal se comporta en el día a día, de si sirve como reproductor de determinados juegos y de si realmente funciona a nivel de ergonomía, a nivel de hardware y demás. Entonces, para esto yo creo que lo primero por lo que tendríamos que empezar es por el proceso de compra. Como ya sabéis, a día de hoy no podemos comprar la Steam de Equilibramente, sino que tenemos que reservarla a través de la página web de Valve y entonces nos darán una fecha estimada en la cual nuestra reserva se confirmará, nos mandan un correo, la compraremos y después llegará a nuestra casa. Yo reservé la versión mediana con 250 de SSD, pero la versión básica de la pantalla y como la reservé bastante pronto, me llegó como parte de la primera hornada, el primer trimestre. Si la reserváis ahora, seguramente la obtengáis después de verano. Me sorprendió, eso sí, que el precio que pone la página de Steam se corresponde al de la consola, junto con sus gastos de envío y sus aduanas. Es decir, no tuve que pagar ningún extra para que me la trajesen a casa, ni impuestos añadidos después de eso, que es un tema que también entiendo que preocupaba. Básicamente, entre que la pagué, que fue un miércoles, y me llegó, un lunes, pasó un poquito menos de una semana y el proceso fue bastante llevadero sin ningún problema. Y después, pues, tenemos la consola y ahora qué hacemos con ella. Lo primero que nos llama la atención cuando tenemos la consola en la mano es que, no vamos a mentir, es bastante grande. Pero aún así, a mí me parece bastante cómoda también. Sobre todo, el proceso de inicialización, de instalación, es todo súper sencillo. La inicia está da un poquito, sí que es verdad, la primera vez. Y luego ya está más que lista para jugar, introducir nuestros datos, nuestra cuenta de Steam, las cuentas de Steam de nuestros familiares, de nuestros amigos, si queremos tenerlas allí, de nuestros hermanos. Y ya nos podemos poner a instalar cualquier juego y a jugar a cualquier cosa. Sí, como la verdad me pasa a mí un poco, una de las cosas que os desintentiva a jugar en PC, a jugar la biblioteca extensísima de juegos de Steam que seguro que habéis ido acumulando. Es precisamente, es tener que configurar las opciones, es tener que mirar cuáles son los ajustes gráficos, cómo hacer para que el juego funcione de la manera más óptima para vuestro sistema. La verdad es que la Steam Deck es muy buena en ese sentido, porque nos configura prácticamente todo automáticamente. Es decir, a un nivel básico, para simplemente jugar nuestros juegos de la biblioteca. Y ya está, no tenemos prácticamente que hacer nada nada más sacarlo de la caja. Esto para mí en concreto ha sido un grandísimo punto a favor. Como imagino que ya sabréis, hay algunos juegos que están específicamente verificados para Steam Deck. Y esos juegos, cuando los lanzamos dentro de nuestra biblioteca, hay una sección especial de la biblioteca para los juegos verificados, simplemente nos ponen más o menos la configuración que la Steam Deck considera que es óptima para sus características y para que todo funcione fluido y de la mejor manera. En mi experiencia, prácticamente todo lo que he jugado, con algunas excepciones, han sido juegos no verificados. Incluso en esos casos, me he encontrado que la consola entendía bastante bien cuáles eran sus propios estándares y cómo configurar los juegos automáticamente para que, sin tocar nada, corriesen de la mejor manera posible. En general, no me he encontrado con ningún juego que no funcione ni que fuera a tirones. Todos funcionaban con mayores ajustes gráficos o mejores ajustes gráficos, pero en general la experiencia era fluida y tal cual. Los lanzábamos, podíamos ponernos a jugar sin preocuparnos de absolutamente nada. En juegos que son un poco más exigentes, eso sí, tenemos que hacer algunas concesiones. Varios de los juegos que he probado que estaban verificados, como por ejemplo Tales of Arise o Scarlet Nexus, funcionan a 60 frames con, si es verdad, alguna pequeña variación, pero en general un framerate estable y una definición muy 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 buena, que la verdad ha hecho que me sienta prácticamente como cuando los estaba jugando en consola. Por otro lado, sí que he tenido que trastear un poco más con los juegos con los que queremos, seguro, sí o sí, buena tasa de frames, como por ejemplo es el caso para mí de Dark Souls 3 o de Bayonetta, que han acabado funcionando, pero sí he tenido que gestionar un poco el escalado de la pantalla, los ajustes técnicos dentro del propio juego y demás. No he podido probar, eso sí, y ya me molesta no poder deciroslo. El Den Ring no he tenido la oportunidad. Sé de primera mano y de muchos compañeros que también tienen el Steam Deck y que sí han probado el Den Ring. Que el juego funciona bien, tiene los problemillas que tiene el port de PC incluso a día de hoy, pero que en general el juego funciona fluido, pero yo no he podido probarlo de primera mano. Lo que sí que he probado es God of War, la versión de PC, y aquí sí que me ha sorprendido muchísimo. Fue uno de mis primeros momentos de pensar, madre mía, qué impresionante es poder jugar este juego también en portátil. Sin embargo, ha habido otros juegos que no he podido probar y no es porque no los tenga, sino por ciertos problemas con sus launchers. Como os decía, si lo que queréis jugar es los juegos de la biblioteca de Steam, en la inmensa mayoría de ocasiones no vais a tener ningún problema. Pero cuando los juegos involucran launchers externos, es aquí donde empezamos a ver las limitaciones del sistema operativo de este SteamOS, que sí que es verdad que a pesar de que funciona bien, todavía le falta una vuelta. Se ha confirmado ya que muchas funcionalidades se van a añadir con las próximas actualizaciones, como por ejemplo la posibilidad, esto entiendo, que también va a ser duro, que también a muchos os va a parecer un paso para atrás, que es el hecho de que cuando ponemos la consola en suspensión, es decir, cuando apagamos la pantalla, no podemos descargar por wifi. Si queremos terminar una descarga, tenemos que tener la pantalla encendida. Personalmente, lo que me ha sucedido es que he intentado jugar a Red Dead Redemption 2, un juego que se lanza a través del propio launcher de Rockstar, y aquí es donde la Steam Deck ha empezado a no funcionar bien del todo. Si os soy sincera, creo que el problema es precisamente que el Rockstar Launcher no es compatible con Linux, que es el sistema operativo de base, digamos, que utiliza la consola. Pero ha sido un poco extraño intentar configurarlo, porque en ocasiones funcionaba, en otras ocasiones funcionaba, pero un poco a tirones, y un día simplemente lo encendí y dejó de funcionar, por algún motivo. No hay todavía mucho soporte a este respecto, y que yo sepa, no he encontrado de momento la manera de arreglarlo. Entiendo que serán cosas que se vayan puliendo conforme saquen actualizaciones de sistema, pero también entiendo que si utilizáis muchos juegos con launchers externos, esto puede suponer un problema bastante potente. Algo bastante similar me ha pasado con los juegos de la Epic Games Store. Técnicamente, la Steam Deck puede correr, incluso el propio SteamOS puede correr juegos de la Epic Games Store. Básicamente lo que habría que hacer es salir al escritorio, instalar un cliente para la Epic Games Store. Hay muchísimos de código abierto en la propia tienda de Linux, y después añadir un acceso directo en SteamOS para que nosotros podamos acceder a el launcher desde allí. ¿Funcionan los juegos? Sí, pero a veces funcionan de manera un poco subóptima. Por ejemplo, Darkest Dungeon me daba muchos problemas con los controles. Es un juego que tiene una disposición un poco complicada, utiliza mucho los botones del teclado y demás, y al trasladarlos a los botones de la propia Steam Deck, muchas veces no entendía lo que le estaba pidiendo, o incluso el juego se realentizaba, tenía un pelín de input lag. Por otro lado, otros juegos como Rocket League, también he jugado a Abzu en la Epic Games Store, no me han dado absolutamente ningún problema, los controles se han trasladado estupendamente y no ha pasado nada. Pero de nuevo, tenedlo muy en cuenta si tenéis muchos juegos en lanzadores alternativos que no sean la propia Steam, porque a pesar de que creo que esto se solucionará en algún momento, ahora mismo no está funcionando como nos gustaría. Con el tema de los mods y de los parches es un poco lo mismo. Algunos funcionan y otros no, la inmensa mayoría de los mods que están dentro de la propia tienda de Steam funcionan bastante bien. Cuando queremos instalar algo externo, como por ejemplo una traducción fan, nos encontramos con un poco más de problemas. Ha habido veces que he podido hacer que funcionase, ha habido veces que no he podido hacer que funcionase. He tenido una experiencia muchísimo más positiva, por otro lado, con Xbox Cloud Gaming. Básicamente, cuando encendamos la consola, el propio SteamOS nos da la opción de introducir un acceso directo a un navegador. Las últimas versiones de Microsoft Edge para Linux añadían soporte para Xbox Cloud Gaming. Así que básicamente lo que podemos hacer es acceder a Microsoft Edge desde el SteamOS y cargar Xbox Cloud Gaming, loguearnos con nuestra cuenta y lanzar cualquier juego. La verdad es que me ha sorprendido muy positivamente. Es cierto que según nuestra conexión, y teniendo en cuenta que creo que la tarjeta de red que lleva la propia Steam Deck tampoco es muy potente, no da velocidades muy espectaculares, al menos con la conexión que tengo yo en casa. Me he encontrado con muy poco input lag, con muy pocos problemas de imagen y de carga. En general, los juegos han funcionado fluidos. Y de nuevo, otra de las sensaciones muy locas que tuve a este respecto fue estar jugando completamente por streaming a Forza Horizon 5 sin absolutamente ningún problema. Quizás algún tironcillo cuando nos metíamos a zonas con conexión online, pero en general, muy buena calidad, muy buenos gráficos y muy buena respuesta de los mandos. Otra cosa que me ha gustado muchísimo de la Steam Deck es lo a mano que están las opciones de configuración. Entiendo que uno de los aspectos que os decía que puede ser positivo para vosotros de esta Steam Deck es que prácticamente no hay que configurar nada. Pero en el caso de que sí que queráis hacerlo, tenemos un botón que nos despliega un menú en el que podemos ver básicamente todas las opciones. Como, por ejemplo, si estamos jugando un juego menos exigente, podemos o bien limitar los frames a 30 para que vaya más estable, o bien reducir la potencia, digamos, que le damos a la batería para que nos dure más tiempo. Esta pequeña interfaz que estáis viendo aquí básicamente nos da todas las opciones que necesitamos para cambiar en el momento y sin tener que reiniciar el juego cualquier opción gráfica que podamos necesitar para, como decía, o bien dar la vida a la batería porque estamos jugando a un juego menos exigente, o bien darle un poquito más de potencia si el juego que estamos jugando es más grande. Ya que hablo de esto, la verdad es que la batería en sí es todo un tema. Originalmente, y sobre todo en las primeras reviews que vi, se le estimaba una vida de la batería de dos, tres horas como muchísimo, pero la experiencia que yo me he encontrado de primera mano ha sido bastante diferente. Sí que es verdad que cuando jugamos a un juego potente, por ejemplo, God of War, la batería sí ronda esas dos horas, dos horas y media que se decía originalmente. Pero también ha habido muchos otros casos en los cuales me he encontrado que la batería podía tirar para adelante durante seis, incluso siete horas sin ningún problema. De nuevo, depende de cómo hayamos configurado las opciones gráficas. Limitando, por ejemplo, Tales of Arise a 30 fotogramas por segundo, que para mi gusto no disminuye mucho la experiencia del juego, teniendo en cuenta que estamos jugando en una pantalla bastante más pequeña que, por ejemplo, lo que sería un monitor o una televisión. La vida de la batería se dobla prácticamente. Y creo que esto puede ser útil especialmente si estés jugando fuera de casa, si os vais a llevar la consola, si no tenéis un cargador a mano, por la opción que sea. Yo personalmente la utilizo para jugar en la cama y ya estaría, pero entiendo que puede haber otras circunstancias en las cuales alargar la vida de la batería un par de horas puede ser total y absolutamente crítico. La verdad es que la pantalla de la Steam Deck es quizás uno de sus puntos flojos para mí y es que, sin verse mal, no es nada del otro mundo. Si me han gustado las opciones de brillo, tiene un rango bastante amplio con el cual podemos subir bastante el brillo, pero también dejarlo muy muy bajito para no deslumbrarnos cuando jugamos a oscuras. Pero sí que es verdad que la definición no es extraordinaria, desde luego no es una pantalla OLED en absoluto y no tiene ni punto de comparación y es verdad que hay veces que los colores no acaban de ser del todo fieles a lo que vemos, por ejemplo, en un monitor o en una televisión. Uno de los principales motivos por los que creo que es posible que la Steam Deck tenga una revisión es que además de que la pantalla no es particularmente excelente, tiene mucho, mucho, mucho borde negro. Tiene mucho más borde negro, en mi opinión, de lo que debería. Creo que es un recuadro bastante notable que de manera relativamente sencilla podría eliminarse y crear una experiencia como más premium. Aún así, de tamaño está bien. Y lo que también está bien de tamaño y vamos a hablar de esto es la propia consola. Especialmente creo que lo que marca la diferencia son los agarres de los gatillos que para mí la hacen muy 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 cómoda de sujetar. Especialmente si lo comparamos con la Nintendo Switch que es una consola más bien plana. De hecho, se me ha acabado haciendo un poco raro coger la Switch después de haber jugado tanto a la Steam Deck porque me parece que es como complicada. O sea, ahora me da un poco la sensación de que se resbala más de la cuenta. Y los agarres de la Steam Deck por el contrario son muy firmes y nos ayudan a tener la consola en la mano. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de saber si queréis o no compraros una Steam Deck es que a día de hoy la consola no tiene prácticamente accesorios. Sabemos que Valve va a sacar un dock similar al de la Switch en el cual podremos añadirle puertos USB, cable B-RED, cable HDMI para sacarlo a un monitor y demás. Pero ahora mismo eso básicamente no sucede y el dock todavía no se puede comprar. La parte buena es que os vale un hub HDMI cualquiera siempre y cuando tenga retroalimentación. Yo en concreto me he comprado este que tengo aquí. Os lo voy a dejar en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y me ha servido tanto para conectar ratones como para conectar mandos como para conectar teclados, cable de red e incluso salida HDMI a otro monitor. Creo que la consola todavía no está del todo preparada y hay que trastear un poquito con las opciones en el modo escritorio para poder conectarla a un monitor pero una vez lo conseguimos la verdad es que funciona bastante bien e incluso he podido jugar algunos juegos a 4K sin mayor problema. Así que como os estoy diciendo es una consola que a día de hoy todavía tiene muchas pegas pero al mismo tiempo es un aparato que en conjunto me está encantando que estoy utilizando a diario y que ya forma parte como cualquiera de mis otras consolas como la Playstation, como la Xbox, como la Switch de lo que es mi rutina jugable y mi ecosistema de juegos que manejo en mi día a día. Hay muchos factores de los que no me había dado cuenta a priori pero que después me han resultado un punto a favor de la consola como por ejemplo el hecho de que muchas veces los juegos son mucho más baratos en PC o que tenemos una biblioteca de Steam llena de títulos que no hemos tenido tiempo a jugar durante los últimos años y que ahora tienen la posibilidad de jugarse en portátil. Muchos juegos me habían dado pereza pero ahora que puedo encenderlos, ponerlos en suspensión cuando quiera y retomar la partida en el momento que sea sin preocuparme de si están consumiendo recursos de mi ordenador o no me he atrevido a darle oportunidades a juegos que quizás en otras circunstancias nunca hubiese jugado. Pero al mismo tiempo creo que si os estáis planteando si queréis o no compraros una Steam Deck si estáis un poco en duda a pesar de que os interesa creo que hay dos factores que son determinantes. El primero es si no tenéis un ordenador de alta gama. Creo que si no tenéis un ordenador de alta gama puede ser una herramienta muy útil para jugar y en gráficos y rendimiento más que decentes a juegos de PC que a lo mejor vuestra máquina actual no puede correr. Y el segundo y yo creo que es el más determinante de todos es cuánto os guste jugar en portátil. Si jugar en portátil os gusta mucho si os resulta muy útil si os resulta muy cómodo si lo hacéis habitualmente si sois los que como yo no conectan la Switch al dock ni aunque les paguen dinero la Steam Deck os va a encantar es una maravilla poder jugar a títulos tan diversos tan potentes y con la grandísima variedad que ofrece el catálogo de Steam en cualquier momento y con todas esas comodidades. Simplemente por esto la Steam Deck se ha convertido en absolutamente imprescindible para mí. Pero si jugar en portátil no os interesa particularmente o aunque os guste jugar en portátil pero si ya tenéis un equipo potente probablemente queráis esperar un poco a quizás otra versión más potente con mejor pantalla o con mejores recursos o incluso a que el Steam Deck se refine un poco. Porque a día de hoy es verdad que en lo que respecta al juego portátil la consola funciona muy bien pero tanto su hardware como su sistema tienen algunas pequeñas pegas que creo que en estos casos concretos harán que sea más sensato esperar. Así que básicamente estas han sido mis impresiones espero que el vídeo os haya servido mucho y que os haya hecho salir de dudas a quienes las tuvierais yo me voy a seguir jugando con la Steam Deck a quien quiero mentir y nos vemos en la próxima recordad dadle a like y hasta luego ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro Mi expresión es más como de júbilo Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana Ahora les doy dislike siendo VIP que como como que quema más aún boom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!